Ok, quiero que vean esto que es un chamito de 15 años, que hace unas pinturas que son una locura y él aquí revela cuál es su secreto. Quiero que se fijen aquí un pelo, ¿sabes? Como pueden ver, él está pintando desde los 4 años y bueno, pueden ver que los dibujos son normales, pero bueno, es un niño. ¿Qué pasa? Muchas personas creen que cuando uno es artista, ya sea que dibuje, ya sea que cante, ya sea que actúe, lo que sea, uno simplemente nace con un don. Y realmente no es así, simplemente a uno le gusta tanto y le apasiona tanto lo que hace que día a día le va dedicando demasiadas horas, le da dedicando demasiada fuerza e indiscutiblemente, o me va mejorando. Les cuento todo esto porque realmente no hay ningún truco, o sea, simplemente es muchas horas de trabajo y siento que muchas personas usan como el talento o el don de los demás como excusa para no hacer cosas. No, yo no voy a hacer esto porque no tengo el talento. No, a ti se hace fácil porque tú tienes un don. Créeme que no es así de fácil, simplemente son muchas horas de esfuerzo y este es el ejemplo. O sea, tiene 15 años y hace unas brutalidades.